Televisión París Canal 6 presenta una entrevista especial con el señor Remigio Carcelen Gómez, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas 29 de Octubre del Cantón Vinces, para abordar temas de interés local, como también en el ámbito de su gestión que cumple al frente de esta importante entidad gremial. El señor Remigio Carcelen Gómez, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas 29 de Octubre del Cantón Vinces, respecto al deslizamiento de tierra en la parte sur del malecón de la ciudad, que se registró el día jueves 26 de febrero del año 2015, tiene su criterio al respecto. Para mi modo de entender, es una tragedia que ha sucedido en Vinces, con la caída del muro del malecón en la parte sur, y que existe indiferencia en el gobierno, es mi modo de pensar, puede estar equivocado. Y tomando en cuenta que ese trabajo debería hacerlo en verano, porque ahora es invierno difícil, y que lo hacen, y que lo realicen unos profesionales especialistas. Por otro lado, también se pronunció sobre la tarea que se está realizando en la Asociación de Jubilados y Pensionistas 29 de Octubre, que él preside, gremio que incluye a unas 160 personas. Observamos que muchos hospitales no tienen especialistas, no hay medicamentos apropiados para diferentes males que tenemos. Este edificio de Vinces, de los jubilados, le agradecemos la donación que nos hizo el doctor Ovidio Ludeña como alcalde de Vinces, con la cintura pública, este terreno, que nosotros lo hemos ido construyendo poco a poco. También, mi reconocimiento al doctor Bonifacio Morangela, que nos dio el techado total con las correas, porque antes teníamos un techo de plástico. Nosotros hemos sufrido bastante para tener lo que tenemos. De esas 160 personas que son parte del Asociación de Jubilados 29 de Octubre, que están involucrados, que están ellos, con su propuesta como presidente, que están comprometidos y están para sacar adelante justamente al gremio. Sí, yo arriesgo de estar respaldando. Están reconociendo lo que se está haciendo. Y a través de diversiones, hacemos paseos a diferentes partes de la República. Entonces, ahí eso unifica, eso unifica la clase. Entonces, cada dos meses hacemos un paseo posible, a la corta o a la sierra. Aquí al afiliado, nosotros le cobramos 5 dólares mensuales. Esa es la aportación mensual. Y la depositan en la cuenta de oro que tenemos aquí en el Banco de Chincha. A mí me dieron un laboratorio clínico. ¿Laboratorio clínico? El doctor Medina Echeverría, José Medina Echeverría, que fue compañero mío que estaba en Colombia, en Guayaquil. Entonces, él se jubiló y sabía que yo estaba de presidente. Y me mandó la carta para que vaya yo a recibir el laboratorio clínico. Estaba ahí. Entonces, han pasado 6 años. Y el laboratorio clínico no funcionó nunca. Porque no nos dieron el tecnólogo ni los químicos, que son muy caros. Entonces, ahora, en el año pasado, yo le doné el laboratorio clínico a la primera dama, el candor Pince, después de alcalde. En una escala de 1 a 10, ¿Cuánto usted le asignaría la gestión en el primer año de su gobierno, del señor economista Cristian Villasabosa, a una escala de la provincia? Yo considero que él está actuando bien. Yo le conté un 9. 9 sobre 10. Sí. ¿Al perfecto de los ríos? Apenas 7. Apenas 7, porque la provincia no ha hecho nada. ¿Y al economista Rafael Correa? Un 8 le ponemos. 8 sobre el incentivo, sí. También le formulamos algunas preguntas sobre temas diversos, en los más variados aspectos del pensamiento universal. Democracia es un derecho de los pueblos. Y la justicia, para que todos gocen la libertad, la expresión, la Constitución, es la que nos rige a todo el país. Pobreza, algo que no se extingue nunca. Riqueza, en pocas manos. Paz, la bendición de Dios. Estamos conscientes, don Remigio, de que todos los señores, bueno, estamos aquí, de manera transitoria, sobre la faz de la tierra, y que todos tenemos que cumplir un rol específico, en cada una de nuestras actividades. ¿Cómo le gustaría, don Remigio, Carcelén Gómez, que lo recuerde la fraternidad? Una persona de buenos sentimientos, que siempre ha demostrado honestidad en los seguimientos. Este es don Remigio Carcelén Gómez, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas 29 de Octubre del Cantón Vinces, otro, trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien, con su visión de experiencia por la gracia de los años ya vividos, tiene su criterio, sobre los más variados aspectos de los sucesos locales y nacionales, que deben ser siempre escuchados por las actuales generaciones, para proyectar una sociedad más incluyente. Televisión París Canal 6 presentó una entrevista especial, con el señor Remigio Carcelén Gómez, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas 29 de Octubre del Cantón Vinces, abordando temas de interés local, como también sobre la gestión que está cumpliendo, al frente de esta importante entidad gremial. Mario Muñoz Arébalo, Noti París Canal 6.